Hoy en Cinema 22, la película Cisnes del director Hugo Vieira Dacil. Buenas noches, soy Fernanda Solorzano, qué bueno que nos acompañan. Como ya vieron, le vamos a presentar una película poco conocida, poco vista, se llama Cisnes, del director Hugo Vieira Dacil. Además de ser poco conocida, trata el tema de la muerte de una manera como normalmente no lo trata el cine. Nosotros estamos acostumbrados a ver películas en donde la muerte sucede en momentos, es espectacular, espectacularmente trágica, pero sin embargo rápida. Y los personajes parece que pasan a otra cosa, incluso que la muerte sirve como pretexto para cambiar de escena, cambiar de vida, para cambiar de imagen. Y en realidad nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, vivimos la muerte de una manera muy distinta, muy dolorosa, larga, en procesos que nos confrontan, con nuestra identidad y la muerte de seres queridos, a veces no sabemos cómo manejarla, no sabemos cómo manejar el deterioro del cuerpo, no sabemos cómo acercarnos a una persona con quien a veces unas semanas antes estuvimos platicando y de pronto es pues un casi cadáver, manipulado por médicos, lleno de tecnología, en fin, hay muchas cosas que esta película retrata y que creo que son importantes entender a partir del... Es una película que a través de sus personajes nos va a hacer sentir cosas que quizá ya hemos sentido, muchos de ustedes se sentirán identificados y se sorprenderán de ver cómo los seres humanos reaccionamos de maneras totalmente inesperadas ante el fin de la vida. Y lo interesante en esta película es cómo a partir de estos personajes que se reúnen en un momento difícil, se ven todas estas reacciones. Vamos a ver a una mujer en coma que a pesar de estar inerte casi todo el tiempo en la película, es la presencia más importante, la presencia que cambia la vida de todos los demás. Por ejemplo, la de su hijo que prácticamente la desconoce, él dejó de verla desde hace mucho tiempo y ahora se reencuentra con ella en una circunstancia dura, ajena y en esa circunstancia le va a tocar reencontrarse con la madre. Por otro lado, está el hombre que en algún momento vivió con ella una relación amorosa y que pues la vio en sus mejores momentos, vivieron cosas vitales y otra vez se va a encontrar como el hijo con un cuerpo, no se sabe cómo relacionar con él y además también se va a preguntar cosas sobre quién es esta mujer, con quién vive ahora. Esta mujer es una azafata y tiene una amiga azafata que vive en su departamento y esta figura enigmática de la amiga también mete ruido entre los dos hombres. Muchas más lecturas tiene la película, La Última Palabra, ya saben, la tienen ustedes. Pónganse en contacto con nosotros, díganos sus opiniones, díganos qué piensan, sugiérannos cosas. Cines sin cortes en Canal 22. Cuista 울estar. Cuista Merced Milàn, Tre手OW, matころ... Me pre אח limparé. Cuista, 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 cuista Miracles. Cuista a ti. Cuista, cuista.